La concursante número 10, Miss Distrito Federal, señorita Emma Rave. Tiene 19 años, estudia básico de medicina y sus medidas son 90, 60, 90. Su estatura, un metro con 75. Y finalmente, bienvenida a Miss Venezuela. Emma Rave, 19 years old, 59 inches tall. Emma, by the way, is a model. She's from La Vieira. Well, here we are, a final look then at Miss Venezuela. The majority of the Americas is Miss Venezuela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!